Sigan con Baseball en acción. Estás en este Clásico como 20-23, pero esos 19 jugadores son jugadores increíbles. ¿Tú piensas que este es el momento en que Venezuela tiene la oportunidad de ganar? Mira, en verdad es un grupo bastante joven, como tú mismo lo dijiste, pero les gusta competir, les gusta luchar, les gusta trabajar fuerte, y yo creo que eso también es un poquito especial, ¿me entiendes? Vamos a salir a dar lo mejor de nosotros hoy, vamos a competir. Estamos todos preparados, pero Dios es el que da la victoria, así que vamos a disfrutar el juego y a compartir aquí en el grupo este que tenemos hoy en día. ¿Quién es uno de los mejores estados de lanzadores? Tú vas a ser parte de llevarlo, ¿cómo lo has preparado a esos lanzadores? Bien, 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 ellos están bastante bien, están saludables que es lo bastante importante, ¿me entiendes? Tienen que hacer su trabajo, cada quien pertenece a una organización diferente. Este nunca le ha recibido a ninguno, pero bueno, estamos en la misma página y vamos con eso. Están en el grupo D, pero el grupo más difícil, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. ¿Qué deben de hacer para seguir avanzando? Mira, ganar, yo creo que eso es lo que hay que hacer para seguir avanzando. Ganar, yo creo que ningún equipo que venga a un clásico viene con el deseo de perder. Entonces, aquí la clave es ganar, y todo equipo que tenga el clásico mundial quiere ser campeón, yo creo que eso es lo más bonito. Dominicana tuvo la oportunidad en el 2013, Estados Unidos en el 17, no me acuerdo de ahí para atrás, pero bueno, sí, yo creo que eso es lo más bonito, es venir y tratar de luchar para ganar esa copa. Participa Miguel Cabrera en sus cinco clásicos que ha hecho, MLB y sindicato del pelotero, y ya en sus últimos años preparado para el Salón de la Fama. ¿Eso es una experiencia que usted está moviendo? Sí, como te dije al principio de la entrevista, lo hace más especial. Yo creo que estar con Miguel, todo el mundo sabe que es Salón de la Fama, todo el mundo sabe que todo lo que ha hecho, Triple Crown, los MVP, los Champions Bates, todos los Jogos de Estrellas, los 3000 Heels, los 500 Honrones, para todos nosotros es un orgullo. Este estadio se va a vivir lleno de latinos, donde ustedes van a disfrutar, porque el fanático es el jugador número 10, ¿qué esperan de esos fanáticos venezolanos para que apoyen su equipo? Mira, bien, bien, que vengan a disfrutar el juego, que nos apoyen, que por favor, que dejen las peleas, que esto es un simple juego. Aquí, después de que se acabe el Clásico, todos se van a los equipos, por eso nos vamos a saludar, vamos a hablar del Clásico, todos vamos a estar contentos de lo que haya pasado aquí en el Clásico, pero disfruten el juego, disfruten el juego y que la pasen bien. Gracias por participar con nosotros. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Béisbol en Acción. En Acción.